Pero cuánto, 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 cuánto te quiero Perdóname mi amor Ah, 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 qué puedo ser para que me quieras Ah, 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 qué puedo ser para que me amas Ah, 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 cómo yo te sigo amar Ah, 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 porque tú, tú no quieres nada conmigo No me quites tu amor, no me dejes por favor No me quites tu amor, no me dejes por favor Perdóname mi amor, perdón No me quites tu amor, no me dejes por favor No me quites tu amor, no me quites tu amor Ah, 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 con tanta pena yo estoy sufriendo Ah, 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 aliviste dolor de no verte mal Ah, 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 qué de amor estoy muriendo Ah, 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 yo te amo Y te quiero denunciar Ah, 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 ah Ah, 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 ah No me quites tu amor, no me dejes por favor No me quites tu amor, no me dejes por favor Perdóname mi amor, perdón 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 Que mi amor se está muriendo, que mi amor se está muriendo, amor Perdóname mi amor, perdón, de botillas te suplico, por favor Ten piedad, de este corazón, que mi amor se está muriendo, amor Que mi amor se está muriendo, amor Mi corazón Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú Eres tú